El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el proyecto que regulará el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Con una amplia mayoría se ha aprobado negociar la primera ley sobre inteligencia artificial del mundo, que arrancará con una negociación entre los 27 países del bloque, con el objetivo de que la ley esté lista para entrar en vigor como tarde en 2026. De esta manera la votación ha culminado con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, convirtiendo la Eurocámara en el primer parlamento del mundo que vota una regulación integral de inteligencia artificial. ¡Gracias!